les va a encantar y es que tenemos como invitado a Farid Matuk, él es un emprendedor, coach internacional certificado, ¿qué más podemos decir de ti Farid? Bienvenido. Muchas gracias Anabel, la verdad que es un placer estar acá en Mexicali con un calor increíble, pero de hecho yo soy originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, entonces más o menos estoy regresando a las tierras donde nací, ¿no? Fíjate que sí y hace mucho que no te fuiste porque déjame decirle que tiene 24 años y es un chico, es un emprendedor que de verdad tenemos que exprimirle toda la información que ya has captado en tu, pues se podría decir corta vida Farid, ¿cómo sientes tú? La verdad que sí Anabel, creo firmemente que las vivencias de cada quien, los procesos de cada quien es totalmente distinto, algunos aprenden más rápido y otros tardan en tener más experiencia para que les caiga el 20 y decir, ¿sabes qué? Como que tengo que hacer unos ajustes en mi vida, ¿no? ¿Lo crees generacional o no? Fíjate que sí, sí. Un poco, ¿verdad? Sí, la verdad que todos, todos llega un momento donde dices, ¿sabes qué? Es momento de generar un cambio, es momento de empezar algo nuevo porque por lo que he hecho el resto, la mayor parte de mi vida, pues no me ha funcionado. Tienes toda la razón, yo quisiera que nos contaras un poquito así, a grosso modo, lo que eres experto para que la gente empiece a captar cuál es lo interesante de tu vida y lo que has logrado hasta hoy. Fíjate en lo que me he identificado que soy experto, es en comprender por qué las personas no tienen éxito. Me he involucrado en una industria con personas que me han hecho ver más allá de lo normal, por eso ven un joven en cámara generando un ingreso de seis cifras, entonces la verdad que me he hecho experto en cómo ayudarle a las personas a generar un ingreso adicional sin descuidar sus actividades primordiales. Porque las personas dicen, bueno, yo quiero generar más dinero, pero no quiero dejar esto, es mi patrimonio. Entonces, hoy en día me he especializado mucho en esa parte, me he involucrado mucho al desarrollo personal y la verdad que estoy muy emocionada. Claro, y es que sabes que antes de irnos ya de lleno a esta parte que se me hace sumamente interesante y es lo que todos queremos saber acerca de cómo obtener el éxito, ¿tú crees que va de la mano también con ser una persona exitosa en tus sentimientos, en tus emociones, en tu parte espiritual? ¿Va de la mano con lo material? Totalmente, porque yo siempre he dicho y lo he dicho porque lo he leído de Jim Rohn, que los pensamientos te llevan a tus acciones. Entonces, si tú estás teniendo pensamientos negativos, pues vas a empezar a no tomar muy buenas decisiones. Entonces, yo creo que sí, desde la forma de pensar, viene el carácter, viene lo que haces, si ayudas o no ayudas, de cómo manejas, cómo hablas, a dónde vas, con quién te juntas, yo creo que esa parte te la van inculcando como tu forma de pensar. Así es, así es. Y bueno, obviamente queremos saber cómo se llega al éxito bajo tus vivencias. Por favor, dinos. Bueno, fíjate, Anabel, que los últimos cinco años de mi vida he encontrado cuatro puntos claves que una persona, más que nada los jóvenes, deben de tomar en cuenta para tener un cambio radical. O sea, que los no tan jóvenes ya no... También, también. Ok, entonces presta atención. Es que fíjate, Anabel, yo les siempre he dicho que hay jóvenes y hay jóvenes con juventud acumulada. Eso me encanta. Entonces, todos somos jóvenes. Me gusta la idea. Entonces, fíjate, hay cuatro puntos. Cuatro puntos que si las personas toman nota de esto, pueden hacer un cambio en su vida, pero de forma radical. Perfecto. Punto número uno, Anabel. Número uno, vamos a apuntarlo. Las personas tienen que autoevaluarse. 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 A ver, lo que estoy haciendo en mi vida me está ayudando a llegar a mis objetivos. Lo que estoy haciendo, ¿me gustaría hacerlo por 20 años más? Ay, muy buena pregunta. Esa pregunta es muy fuerte. Nos mueve el tapete. Es muy fuerte porque si dices no, entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Si sabes que un día lo vas a dejar de hacer, ¿sí? Entonces, punto número uno, autoevaluarse. Ovaluarse. Perfecto. ¿Sí? Punto número dos, es el desarrollar nuevas amistades. Perfecto. Amistades productivas, más que nada, porque yo creo firmemente que las amistades que tenemos el día de hoy son una gran influencia para tener el resultado de nuestra vida. Claro, dime con quién andas y te diré cómo eres, ¿no? Totalmente, lo hemos escuchado bastantes veces, pero muchas veces se nos olvida y seguimos juntándonos con personas que tal vez nos quitan o nos alejan de nuestros objetivos. Muy bien. Entonces, desde hace cinco años, no es que, ojo, no estoy diciendo que dejes las amistades que tienes, estoy proponiendo que empieces a dar tu tiempo, mayor parte de tu tiempo a personas que te van a aportar más, que te van a enriquecer, tienes toda la razón. Entonces, no es cambiar tus amistades que tienes, es simplemente seguirlas tratando, pero que le des más tiempo a las personas que son más productivas para tu vida. ¿Y eso podría ser como enfocarte? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo enfocarnos en alguien que nos va a nutrir más? Totalmente. ¿En todos los aspectos para crecer? Yo creo que ya cuando tienes más de quince y seis años, tienes la inteligencia de saber, a ver, esta persona me está aportando o me está quitando. Cierto. ¿Sí? Ese es el punto número dos. ¿Vale? Ok. Generar amistades que te van a ser productivas. Punto número tres, ¿sí? Y creo que esta es la parte fundamental donde, una de las partes fundamentales que tenemos que tener mucho en cuenta, que es dejarse guiar. Ok. Flojito y cooperando. Así es, así es. La verdad que... Lo estoy diciendo cotidianamente, ¿no? Totalmente. Ok. El dejarte guiar por personas exitosas, ojo, no me vayas, no te vayas a dejar guiar por personas que igual te estén restando. Así es. Es dejarte guiar por personas que te nutran, ¿sí? Y para eso, yo los invito a que tengan mentores. Si yo tengo un resultado muy grande en mi vida, es porque tengo un mentor en la parte financiera, Alejandro Zaracho. Ok. Tengo un mentor en mi negocio, que es el doctor Ricardo. Tengo un mentor en la parte espiritual. Entonces, yo diversifico mis mentores, no tengo un solo mentor generalizado. Yo busco ver quién me puede aportar más, y ese mentor tiene que cuidar de mí. Claro, y son como esos maestros que te ayudan a lo largo de tu vida, ¿no? Así es. Entonces, ellos me han aportado tantas cosas que me pueden aportar, pero si no me dejo guiar, ¿para qué sirve? Tienes toda la razón. ¿No? Ajá. ¿De qué sirve tener un mentor si no te vas a dejar guiar? Así es. Entonces, ese es el tercer punto muy importante. Muy bien. Dejarte guiar. Dejarte guiar ha sido una gran diferencia en mi vida, y claro, hay cosas que no me gustan. Me gustan, ¿sí? Pero si me lo está diciendo una persona de éxito, pues, ¿cómo no hacerle canso? Claro. ¿Sí? Por supuesto. Y punto número cuatro, el último, y el más importante, es desarrollar un proyecto en el cual sea ganar, ganar. Tanto lo que tú estás ofreciendo, estás ganando por ello, pero también que la persona esté ganando por lo que está adquiriendo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy rápido. Si yo abro un bar, o sea, no es un ganar, ganarlo. Yo nada más estoy generando ingresos, pero le estoy aportando salud a la persona. Ay, qué bonito es lo que estás diciendo, me encanta. Hay tantos proyectos, negocios que te dejan demasiado dinero, pero que no le están aportando a la vida a las personas. Así es. Y no es de tanta bendición, por decirlo así. Tienes toda la razón. Entonces, si logran encontrar un proyecto que sea ganar, ganar, van a cambiar su vida de forma radical. Y es que me estás, pues ahora sí que volviendo a la primera pregunta que te hice, si tenía que ver con lo espiritual. Creo que este último punto tiene algo o mucho que ver con la parte que también estás enriqueciendo tu espíritu, al igual que todo lo que te rodea, ¿no? Finalmente estás sembrando algo que después vas a cosechar enormemente. Totalmente. Es más que nada ayudar al prójimo. Así es. Yo creo que de ahí se basa lo que es la vida, lo que queremos, las fundaciones, tantas cosas que hoy la sociedad está haciendo por beneficiar al prójimo. Y que te dan paz, que te dan tranquilidad, que es lo que uno busca, ¿no? Finalmente. Lo hemos escuchado, Anabel, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Muy bien. ¿No? Qué padrísimo estos puntos que obviamente se oyen y se escuchan así como que es fácil, lo voy a hacer, pero hay muchas cosas que de repente nos detienen, ¿no? Y esta parte del punto de soltar también, yo creo que tiene mucho que ver. ¿Por qué sucede que en nuestras generaciones, y estoy hablando ya de nosotros los papás, ¿no? Que ya tenemos nuestros hijos y que estamos viendo que están creciendo rapidísimo y que nos está dando un poco de miedo esa parte porque hay cosas que no entendemos. Pero también están nuestros sueños, cómo alcanzarlos. Así es. Entonces, por eso te preguntaba si esto también era para los adultos, ¿no? Totalmente. No solamente para los jóvenes. Totalmente. No nada más es para los jóvenes. Me enfoco en los jóvenes, Anabel, porque son las personas que están empezando su vida, su vida económica. Y también, claro, que es para los adultos, los que quieran generar mejores ingresos, pues yo tengo una respuesta para ti. Me encanta la idea. Y entonces, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en www.faridmatuk.com, Farid con D, Matuk con K, o incluso llamando aquí al foro pueden tener más información. Más información. Fíjate que tengo un teléfono que yo se los quiero brindar y apunte muy bien porque si usted quiere tener más información sobre estos temas que están muy interesantes, puede llamarle a Farid Matuk, que está aquí en Mexicali. Ahora, 1-63-64-37. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí en Mexicali? Voy a estar cinco días. Cinco días. Y de preferencia que me contacten lo más rápido posible porque vamos a hacer algo grande por acá. Muy bien, me parece muy bien porque vas a estar dando conferencia también, ¿verdad? Así es, así es. Así que bueno, es el 1-63-64-37 con Farid Matuk, quien es emprendedor y coach internacional certificado. Así que te agradecemos estos cuatro puntos que yo sé que tienes mucho por dar, así que no podemos perdernos estas pláticas que vas a dar. No, muchas gracias, Anabel, por la invitación. Y a todas las personas que nos están viendo, les mando un fuerte abrazo y espero verlos muy pronto. Claro que sí, a seguir estos cuatro puntos. Totalmente. Por algo se empieza, ¿no? Muy bien, Farid, muchas gracias. Y nosotros continuamos con más para ustedes. Gracias.